Desde siempre, el bitumen ha sido empleado por profesionales para impermeabilizar. Desde hoy, tú también puedes usarlo. Gracias a Silab, bitumen líquido en spray. La filtración en techos y cubiertas le puede costar muy caro. Las fugas en tuberías y canaletas pueden causar daños molestos. Silab es la solución más simple para sellar de inmediato, de forma rápida y duradera. Silab sella al instante fisuras y agujeros, bloqueando todas las pérdidas. Proporciona una reparación definitiva y asegura un mantenimiento perfecto y resistente durante años. La fórmula innovadora de Silab proporciona una capa de alquitrán impermeable sobre cualquier tipo de superficie. Una vez secas, las superficies tratadas pueden también pintarse. Fácil de usar, apto para todo tipo de reparaciones. Aunque esté prolongadamente inmerso en agua, Silab mantiene sus propiedades impermeabilizantes. Ni siquiera las condiciones climáticas más adversas consiguen atacar su excelente capacidad impermeabilizante. Resiste el calor y el frío extremo permaneciendo siempre flexible. Para el mantenimiento, el bricolaje, el coche, la casa, la jardinería y es más, para cualquier tipo de superficie, Silab impermeabiliza y bloquea las pérdidas. Silab, el reparador bituminoso en spray. Un producto profesional al alcance de todos.